Como les prometimos al inicio, dejamos de un lado el mundial, al menos por un rato, porque el Fondo de Población de las Naciones Unidas informó la semana pasada que el mundo llegó a los 8.000 millones de habitantes en el planeta. El hito anterior, el de los 7.000 millones, se había alcanzado en 2011. Y este rápido crecimiento se vincula a mejoras en materia de salud, pero claro, también este mayor número de habitantes abre desafíos asociados a las carencias que sufren gran parte de la población del mundo. Una situación que puede traer conflictos y crisis, según ha dicho la ONU. En ese momento, además, en Uruguay se debaten algunos temas vinculados a la demografía en el marco de la reforma de la seguridad social. Vamos a estar conversando de todo eso con el sociólogo Fernando Filgueira, jefe de la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo te va? Es un gusto estar acá. Bienvenido. ¿Cuánto de bueno y cuánto de malo tiene un hito como este de llegar a los 8.000 millones por la cantidad y por la velocidad en la cual se van atravesando esas barreras? Yo creo que en primer lugar es motivo de celebración. La humanidad crece, puebla el planeta y lo hace en realidad porque hubo enormes mejoras en la calidad de vida, mejoras en la alimentación, en la nutrición, en desafíos tecnológicos médicos y eso ha contribuido a la longevidad porque básicamente la población crece porque hay un periodo en el cual las personas siguen teniendo un número de hijos relativamente elevado pero ya las tasas de mortalidad caen mucho, tanto la mortalidad infantil como la mortalidad en otras edades y eso da longevidad. Ahora, esa celebración trae consigo desafíos. Yo les doy un dato simplemente para darse cuenta de la magnitud, digamos, de lo que fue. A la humanidad le llevó toda su historia hasta el año 1930 para llegar a 2.000 millones. Entre 1930 y 2020 fue de 2.000 millones a 8.000 millones. El crecimiento es exponencial. El crecimiento es absolutamente exponencial. Igual sabemos que básicamente ese crecimiento se va a desacelerar. Se está empezando a desacelerar, esperamos que en el 2050 estemos más o menos en 9.000 millones y hacia el 2100 nos vamos a estabilizar en una meseta de 10.000 millones y un poco más. Y luego supuestamente vendría un declive. Ahora, es importante, esa pauta, que sea una pauta más modesta en crecimiento y que por lo tanto presione menos también sobre el medio ambiente porque esto es un tema relevante que ahora podemos conversar cuáles son las condiciones. Depende mucho de que haya adecuadas inversiones en educación, en salud y en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Digamos, en la medida que las mujeres controlan su decisión de cuándo y cuántos hijos tener, la fecundidad tiene que bajar. Vamos a estar en un mundo demográfico muy diverso con países que están con tasa de fecundidad muy por debajo de lo que llamamos nivel de reemplazo. Es el caso de Uruguay, 1,5 en vez de 2,1 por mujer. 2,1 hijos por mujer es más o menos lo que se llama la tasa de reemplazo. Pero a la vez en África subsahariana y algunos países del este asiático en donde estamos en 3, 4, 5 o hasta 6 hijos por mujer. Y ese descenso de la fecundidad que se tiene que producir en esa población, que es la única que va a crecer realmente, depende mucho de las inversiones que hagamos en esta materia. En educación, en salud y en todo lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora, Fernando, mencionaste dos puntos que me parece que son claves e importantes. Uno es el aumento de la esperanza de vida en las personas y otra es sostener la calidad de vida en ellas. Correcto. ¿Cómo resuelve los países del mundo que mejor lo hacen los desafíos que tienen estos cambios demográficos en contemplando la esperanza de vida que aumentó y darles a esas personas una mejor calidad de vida? Es muy interesante la pregunta porque, por una cosa que colocaste, ¿cómo hacen los países? Pero como yo decía, la diversidad demográfica, la pregunta que hoy no tenemos que hacer es ¿cómo hacemos como globo? ¿Cómo hacemos como humanidad? Porque en verdad, supongamos, los países nórdicos, los países nórdicos solucionaron bastante bien el tema de un crecimiento poblacional que mantuvieron relativamente alto con tasa de fecundidad en 1,8, 1,9, con mucha igualdad lograron generar un balance. Pero no es un problema país, es un problema globo. Ahí aparece el tema de las instituciones multilaterales y globales porque la fecundidad grande, la que va a hacer crecer a la población, está localizada en las zonas más pobres. Yo diría que una de las claves fundamentales que tenemos que entender es que con estos niveles de desigualdad que tenemos a nivel global, tanto por la desigualdad entre países como por la desigualdad intrapaís, no podemos ofrecer ese nivel de calidad de vida que tú planteas para la población que va a crecer de acá al 2050, sin afectar seriamente nuestro contrato básico con la casa de todos que es la tierra, que es el globo. ¿No es conveniente entonces identificar prácticas que hagan algunos países y que estén dando resultados como para adaptarlas o trasladarlas? O sea, es una lectura equivocada. Sí, 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 correcto. A ver, básicamente los países que transitaron de una fecundidad alta a una fecundidad más baja, pero todavía creciendo en términos poblacionales y lo hicieron con adecuada incorporación de esa población a niveles y calidad de vida razonables, tienden a ser los países, a mi juicio, más igualitaristas del norte. Países nórdicos, algunos otros países de Europa, etc. Igual, esa solución a nivel país, tenemos que pensar si es una solución a nivel global. Claro, que había con cierta miopía, capaz. Sí, yo les voy a dar algunos datos para que entendamos por qué la desigualdad es la clave, disminuir la desigualdad es la clave de cómo podemos enfrentar el tema del crecimiento poblacional que todavía vamos a tener y hacer un pacto con el globo desde los temas de cambio climático para protegerlo. El 10% más rico del mundo genera el 50% de las emisiones globales de carbono. Esta población no va a crecer. Ese 10% más rico no va a crecer. En población ya tiene tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. El 50% más pobre genera el 10% de las emisiones globales. Es 10% más rico, 50%. 50% más pobre, 10%. Esta es la población que va a crecer. Este 50% más pobre va a crecer. Tiene tasas de fecundidad todavía altas. ¿Sí? Y tu pregunta, ¿cómo los incorporamos a mejor calidad de vida? Si lo intentamos hacer con el modelo que lo hicimos entre los 70 y el 2011, que es vía el mercado, vía competencia internacional, que efectivamente hizo crecer mucho a China, hizo crecer mucho a India, pautas de consumo exacerbadas, en muchos casos mirando los sectores medios y medios altos del mundo como referente, bueno, el planeta explota. Tenemos que pensar en otro modelo de crecimiento que nos desacople de la generación de carbono y eso implica también atacar las bases de esta desigualdad. Otro dato que les doy. El 10% más rico de la población tiene el 85% de la riqueza. El 10% más rico de la población tiene el 85% de la riqueza. El 50% más pobre tiene el 0,7% de la riqueza global. El 50% más pobre genera 10% de emisiones y tiene el 0,7% de la riqueza global. Ahora, los cambios que hay en la conciencia, en los países desarrollados, en la gente joven, de cuidar el medio ambiente, que es ese 10% más rico que genera el 50% de las emisiones, ¿ese cambio de conciencia opera una mejora? ¿Te podemos esperar? Opera. En esos países, en muchos de esos países, ha habido un real desacople entre el crecimiento del PIB y del consumo y la generación de emisiones de carbono. ¿Suficiente? Tal vez no. Pero ese desacople existe. Algo se nota. El problema es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a congelar la situación así y vamos a decirle el 10% más rico? Bueno, sigan viviendo así, desacoplen un poco, pero mantengamos un sistema de competencia, de apertura internacional, de comercio internacional, etcétera, que ayude a este 50% a más pobre, bajo los niveles de desigualdad que hoy tenemos? Bueno, ahí es donde se hace insostenible. Claro. Ahora, yo pienso en esos países que están en vías de desarrollo, con esa gente que está llegando a la clase media, que diga, ahora me querés cortar. Exacto. Bueno, la pregunta es... Y un poco es lo que ha pasado con el medio ambiente, que Europa, que hizo de su medio ambiente lo que quiso, ahora nos dice, le dice al Brasil, le dice al Perú, no, ustedes no pueden tocar nada. Claro, y por eso la discusión de, en este momento, las negociaciones, es sobre el pago por parte de los países ricos a los países en vías de desarrollo o más pobres, páguenme para proteger, porque ustedes ya se comieron buena parte del medio ambiente y ahora me están pidiendo a mí que no lo haga. Ahora, si en algún momento fue cierto que el crecimiento económico, esto que permitió que de 1930 a 2022 pasáramos a 8 mil millones y generábamos una economía capaz de alguna manera de incorporar a todos, si en algún momento fue verdad que la desigualdad fue uno de esos motores del crecimiento por la competencia, por los incentivos que genera, hoy esa opción ya no es válida, porque el límite que tenemos es planetario. Entonces, tenemos que encontrar la vía de poder seguir creciendo, incorporando innovación tecnológica, pero haciéndolo desde principios que no están anclados en la lógica del mercado, que no miran estas externalidades. El mercado no las mira, naturalmente. ¿Qué hemos intentado hacer? Generar instrumentos de mercado y algunos parámetros para que el mercado internalice las externalidades de más población incorporándose al consumo. ¿Y cómo se hace para que el 10% más rico pueda incorporar esta idea? Bueno, es una discusión... Porque va a dar cierta resistencia, ¿no? Claro, bueno, acaban de acordar, pero de forma insuficiente, que va a haber ese sistema de transferencias directas desde el mundo rico al mundo en vida y eso es parte del asunto. Igual yo creo que como lo es el tema migratorio a nivel global, como lo es el tema de las enfermedades de transmisión a nivel global, como lo es el tema del cambio climático a nivel global, estos problemas no se solucionan a nivel de decisiones puras de Estado de Naciones. Está bien, y vamos a eso, porque lo que estás diciendo que es eminentemente político también tiene una cuota aspiracional y es que el mundo logre respuestas globales a los temas y no estoy seguro si estamos en un mundo que más allá de que ha generado instituciones e instrumentos para hacer eso, esté realmente volcado decididamente a generar soluciones y respuestas globales, ¿no? Parece que las respuestas globales siempre quedan a mitad de camino y además ahora estamos en escenarios de marchas y contramarchas respecto al multilateralismo que hacen dudar de que vayamos hacia ahí. Por el contrario, yo creo que es muy correcto lo que decís. En el momento que más multilateralismo necesitamos, porque los problemas que tenemos que lidiar son problemas que no se solucionan a nivel de un Estado-Nación, es en el momento en que el multilateralismo está siendo más atacado. ¿Por qué? Porque la reacción que se produce, los populismos que estamos viendo de carácter xenófobo, etcétera, que estamos viendo en muchos lugares, ¿qué es lo que hacen? Dicen, esta globalización no nos hace bien, esta globalización liderada por el mercado no nos hace bien. Vamos a retrotraernos a una suerte de autarquía de nuevo nacional para retornar, lo cual es imposible. Ese es un camino que, además de que yo creo que es reaccionario, es imposible. Hoy el mundo está interconectado. El problema es que tenemos estructuras de gobernanza adecuadas para regular esa interconexión. Y eficientes. No, y cómo... Adecuadas incluye, sí, eficientes efectivos. Y cómo convencer a esa población, a esa gente que está molesta con los efectos de la globalización y que de alguna forma han sido perdedores de la globalización, de tomar decisiones que estratégicamente sean sólidas, porque venimos de varios ejemplos de malas decisiones, o lo que podríamos decir, el sentido común indica malas decisiones porque el malestar lo lleva a tomar ese tipo de respuestas, ¿no? Y volvamos al tema poblacional. Uno de los motores fundamentales que están alimentando la reacción xenófoba es el tema migratorio. Ahora, si vos tenés tasas de crecimiento de 4, 5 y 6% de la población en los países más pobres, no tenés crecimiento de la población en los países ricos, pero tenés tasas de crecimiento económico muy superiores en los países ricos que en los países pobres, ¿sí? El arbitraje natural de eso es la migración. Es población que no encuentra un espacio de oportunidades en sus países que migran a los países en donde las pueden encontrar. Termina siendo muy miope la pretensión de cerrarse adentro. Lo que deberíamos plantearnos es una restribución global de la riqueza. Perdóname, ahí quería ir justamente porque vos hablabas del 10% más rico concentra el 85% de la riqueza. No es una novedad, son cosas que se hablan históricamente, no sé si históricamente, pero en los últimos años son números que se vienen repitiendo. Eso sin una política dirigida no va a cambiar. No, no va a cambiar. Pero es a nivel, porque vos lo podés cambiar quizás por país, podés modificar algunos números, tomando... Pero a nivel global que el 10% más rico concentre el 85% de la riqueza, que es una locura, ¿cuál es la solución? ¿Qué medida a nivel global se puede tomar como para que esto cambie? Los mecanismos para mí son básicamente conceptualmente tres cosas, es decir, los países que moderaron la desigualdad al interior de un país, de un país, lo hicieron domesticando las partes no buenas de la lógica de mercado. Es decir, aceptando lo bueno, pero domesticando aquello que no era bueno y lo hicieron a través de tres formas de ciudadanía. La ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Eso lo hicieron a nivel del Estado-Nación. Nosotros precisamos construir alguna forma de ciudadanía civil global, política global y social global. Una de las formas es empezar por un sistema impositivo global, que es parte de la discusión. Hay un conjunto de tecnopols globales que hoy están planteando, efectivamente, que hay que tasar los males globales, hay que tasar el carbono a nivel global, hay que tasar el mundo financiero especulativo, la tasa Tobin, y hay que tasar a las grandes fortunas deslocalizadas de las multinacionales. Si uno genera una estructura impositiva de esa base, entonces el crecimiento poblacional de África subsahariana y del este asiático puede contar con un apoyo importante de inversión en educación, salud, derechos sexuales y reproductivos que va a moderar ese crecimiento, por un lado. Y por el otro lado le va a dar un piso si generáramos una prestación básica universal para estos países. La reta básica universal. Pero universal de verdad, no por país, universal de globo. Claro. Que, por ejemplo, moderaría flujos migratorios porque daría bases mínimas de funcionamiento. Ahora, parece extremadamente utópico, particularmente lo parece en un momento en donde predominan los discursos o a la Trump o a la Bolsonaro o a la Italia hoy o a la Hungría. Y que tenemos una guerra aparte, ¿no? Porque aparte, ahí va, todo este esquema mundial, si estamos, hemos retrocedido a tener guerra. Y ahí está la pregunta que nos tenemos que hacer como humanidad y yo creo que muchos se la están haciendo. Es decir, este mismo gran empuje de crecimiento poblacional por un lado, que empieza en el 1900, digamos, y de integración global se produjo hace un siglo y poco y generó tensiones y no teníamos cuerpos regulatorios globales y no teníamos estados de bienestar nacionales. ¿Qué sucedió? Primera guerra mundial, fascismos, segunda guerra mundial. Ahí aprendimos y dijimos, ah, Naciones Unidas, Bretton Woods, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, sistema de políticas de bienestar dentro de los estados nacionales. Esa solución que encontramos de la posguerra, hoy le faltan dientes para regular dinámicas inevitables que se están dando a nivel global. ¿Y vamos a precisar una guerra, una tercera guerra para dar ese paso? ¿O podemos darlo antes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, como humanidad, cuando Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, a veces sale a decir en forma fuerte, pasa esto, esto y esto. Después está todo el tema de la discusión. Es Naciones Unidas el instrumento adecuado, es eficaz, es ineficiente. Bueno, Naciones Unidas es la suma de los componentes que la forman, que son los países mismos y sus orientaciones. El Fondo de Población de Naciones Unidas ve el crecimiento poblacional como algo a celebrar, como un desafío en su relación con el medio ambiente y con una solución que pasa por repensar las pautas y los niveles de desigualdad. Y otra solución parcial que es una fuerte inversión en planificación familiar, salud sexual y reproductiva, educación de las mujeres que sabemos que modera la fecundidad y modera, por lo tanto, también el crecimiento poblacional. Fernando, uno de los puntos más controvertidos que tiene este fenómeno en la demografía mundial, pero sí con una visión más doméstica de cada país, es el hecho de aumentar la edad jubilatoria para poder sostener y financiar la sobrevida que hay, que muchos países incluso han pautado la edad de retiro en una edad superior a la que maneja la reforma jubilatoria hoy en el Parlamento que son los 65 años. Entonces, dos preguntas sobre esto. Uno, ¿es correcta la decisión del gobierno en aumentar la edad jubilatoria? Y dos, ¿si se podrían conseguir los mismos objetivos sin aumentarla? A ver, eso habla de un tema diferente al del crecimiento poblacional, sino que habla efectivamente del tema de cuando los países dejan de crecer poblacionalmente, que es el caso al que se está aproximando Uruguay, y envejecen. Envejecen por dos razones muy buenas. Envejecen porque hay más longevidad y envejecen porque la mujer es dueña de sus decisiones reproductivas y la fecundidad baja. Sí. Con lo cual, tenés cohortes más pequeñas para sostener en el futuro a cohortes adultas, mayores, más grandes. Entonces, a tu pregunta, que se posponga la edad del retiro del mercado laboral de las personas, sea por la vía de una decisión como la que está tomando este proyecto, o sea por un sistema de incentivos que mejora tus tasas de reemplazo cuanto más te quedás en el mercado laboral, mejora tus reemplazos jubilatorios respecto a tu salario, es algo que hay que hacer. Es decir, con la esperanza de vida que tenemos nosotros hoy, necesitamos tener una población adulta mayor, que se retire, si hoy se retire en promedio de los 62, 63, que todos aquellos que puedan hacerlo a más tiempo lo puedan hacer a un poco más de tiempo. Si la herramienta es fijar la dan 65 o generar un sistema de incentivos para estirarlo, eso yo lo dejo en principio abierto. Lo que sí está claro es que la solución de fondo, la de largo plazo para un país como Uruguay, no pasa por estos balances paramétricos, pasa por dos cosas, por incrementar la productividad de la edad activa, que son cohortes cada vez más pequeñas, y por poder lograr una plena incorporación de la mujer al mercado laboral. Nos tendríamos que meter ahí en la reforma educativa, ¿no?, para conversar. Pero bueno, ya no nos va a lanzar los poderes. No, y en la inversión en infancia. También, sí, por supuesto. Un país que tiene 20% de sus niños por debajo de la línea de pobreza, pierde aproximadamente un quinto de ellos para ser altamente productivos en el futuro. Total. Nos quedan 8.000 millones de puntas para abordar, pero nada de tiempo, lo tendremos que encarar en otra ocasión. Fernando Filguera, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, un gusto. Muchas gracias, muy interesante. Ahora cuando son las 8 y 5...